Ahora los pensionados que tengan actualizados sus datos personales en la institución no tendrán que realizar el trámite de supervivencia. Este beneficio lo van a tener únicamente aquellas personas que tengan sus datos actualizados y eso les va a empezar a salir en su siguiente pase de supervivencia a partir del 24 de agosto. Todas aquellas personas que pasen de supervivencia a partir de esa fecha les va a aparecer un mensaje en ese volante que les damos en el cual les dice ya cuenta usted con el beneficio de la no comprobación presencial de supervivencia o le invitamos a actualizar los datos. Esta nueva herramienta comenzará a partir del 24 de agosto. Sí, el inicio del proceso para eliminar la supervivencia fue anunciado ya a nivel nacional por parte de la Dirección de Innovación y Tecnología que en el mes de noviembre se prevé que está eliminado ya completamente la supervivencia. Hoy estamos haciendo este anuncio aquí como delegación Yucatán para poder tener también el apoyo de parte de nuestra población pensionada a acudir a actualizar sus datos. Autoridades señalan que es más del 60% de los pensionados del IMSS que realizan este trámite. Cerca de un 77% de la población tiene bien sus datos y cerca de un 23% de la población necesita alguna corrección de un dato generalmente en el CURP, que pudiera tener el CURP. El CURP va a ser la llave que nos va a permitir eliminar la supervivencia. Es de esta manera como este nuevo programa de actualización dejará beneficios como una reducción del tiempo de espera y los costos de traslado para realizar los trámites entre los pensionados.